La Isla del Encanto Pero que también nos vieron partir, luchar y volver a surgir En esos rincones que añoramos y que forman parte de cada uno de nosotros En nuestros pueblos, que siempre estarán ahí para recibirnos con los brazos abiertos Y recordarnos de dónde vinimos Por eso, nunca nos cansaremos de recorrerlos una y otra vez Para seguir plasmando en cada uno de ellos nuevas historias Volvamos a casa, juntos Soy Braulio Castillo Y te invito a que hagamos este recorrido juntos Y así llegamos a Manatí La Atenas de Puerto Rico Un pueblo fundado en 1738 Que rápidamente se convirtió en uno de los centros culturales más importantes de la isla Curiosamente, su nombre viene de la abundancia del mamífero marino Manatí en sus aguas Hoy, es hogar de más de 39.000 manatíeños Y cautiva a todo el que la visita con sus hermosas playas Sus piscinas naturales E impresionantes formaciones rocosas Ahora visitemos la capital de la tradición Los santeros Y los cocoteros Loíza Un lugar lleno de cultura Historia Música Y sabrosura Que lleva en sus raíces una mezcla entre los indios taínos y africanos Provenientes de Nigeria Congo Y Ghana Loíza es uno de los pueblos más antiguos de Puerto Rico Fundado en 1719 Hoy, más de 23.000 loízeños llenan de color y sabor sus calles Con la bomba y sus ritmos El Seiscorrido y el Corvé Lugares como el Matei de los hermanos Ayala El Parque Histórico Cueva María de la Cruz Playa Baciatalega O el Río Grande de Loíza Complementan un recorrido obligatorio Para todo el que lo visita Y de los santeros Pasamos al pueblo de los vampiros Y la capital del mundillo Moca Un pueblo que data de 1772 Y cuyo nombre De origen taíno Viene del árbol más común de la región Moca tiene mucho que ofrecer Más de 37.000 mocanos reciben a todo el que quiera visitar la parroquia Nuestra Señora de la Monserrate Dar un paseo por el Parque La Moca Conocer la historia detrás del Castillo Labadí O pasar una tarde en la Plaza de Recreo José de Quiñones ¿Alguna vez has escuchado Por Aguada Fue? Si es así, ya sabes de qué pueblo estamos hablando Aguada El pueblo playero La ciudad del Vaticano O Villa Sotomayor Es el municipio por el que se cree Cristóbal Colón llegó a Puerto Rico Fue fundado en 1692 Y su nombre surgió en la época de la conquista española Al ser el punto de abastecimiento de agua para los barcos que transitaban entre América y Europa Actualmente, más de 38.000 aguadeños habitan este territorio lleno de lugares interesantes por visitar Como el Valle del Coloso Y la Central Coloso La Ermita Espinar O sus hermosas playas Y llegamos a un pueblo que, desde el año de su fundación en 1821, ha sido la cuna de grandes artistas Naguabo Es también conocido como el pueblo de los enchumbaos Por su cantidad de ríos y quebradas que dan paso a varios de sus atractivos Río Blanco Playa La Fanduca Playa La Ola Tropical Beach Charco El Ijipi Y Charco Blanco La historia también está presente en Naguabo Visitar la Casa Antigua O caminar por el malecón y llegar a el Castillo Villa del Mar Originario del siglo XX Nos invita a deleitarnos con su arquitectura victoriana Hoy, más de 23.000 naguabeños dan vida a cada rincón de este pueblo bendito Que, año tras año, recibe a todo el que quiera conocerlo Llegó el turno de Yauco El pueblo del café La capital taída O el pueblo de los corzos Una ciudad llena de historia y patrimonio Que fue fundada en 1756 Y recibió a un inmenso número de inmigrantes corzos Quienes se dedicaron a cultivar la tierra Actualmente, más de 34.000 yaucanos Hacen vida en el pueblo Y están orgullosos de cada uno de sus rincones Como los ríos Loco y Yauco La Casa Alegre Casa Cesarí O los lagos Luchetti Y Vegas Ahora visitemos Guánica También conocido como El pueblo de la amistad Los fuelleros El pueblo de las doce calles O la puerta de la cultura Fue fundado en 1914 Y a pesar de tener tantos nombres Guánica debe su origen A tres raíces indígenas Que juntas significan He aquí un lugar de agua Más de 13.000 guaniqueños Habitan este pueblo costero Que ofrece a todo el que lo visita Increíbles destinos playeros Como Manglillo Playa Santa Playa Jacinto Y la Bahía Guánica Otros paisajes también complementan la costa Dejando relucir el verdor del campo Con sus fincas y valles Definitivamente Guánica lo tiene todo Cuando hablamos de la capital indígena de Puerto Rico Hablamos de Hayuya También conocido como El pueblo de los tres picachos Fue fundado en 1911 Y desde entonces Guarda en su interior Una riqueza indígena Sin igual Que se vive en lugares como La Piedra Escrita Y la Piedra Tíbez La tumba del indio En Hayuya Pueblo O el mural indígena Del barrio Samas Lugar donde se encuentra El petroglifo del sol de Hayuya Sus museos Monumentos y plazas Enaltecen su cultura Y recuerdan a los más de 14.000 hayullanos Que esta tierra montañosa Seguirá creciendo más allá de las alturas Y terminamos en Barranquitas También conocida como La Cuna de los Próceres El altar de la patria Y el pueblo de Luis Muñoz Rivera Pueblo lleno de cultura Que fue fundado en 1803 Siendo el suelo barroso Arrastrado por las corrientes de agua Lo que dio origen a su nombre Hoy, más de 28.000 barranquiteños Hacen vida en este pequeño pueblo montañoso Donde el verdor de sus campos Y las flores de sus jardines Son protagonistas de este hospitalario destino Que ofrece lugares igual de encantadores Como el área recreativa La Ceiba El batey palo hincado O el campamento morto Estos son solo algunos de nuestros pueblos Llenos de familia Amigos Risas Y buenos ratos Donde nacimos Donde crecimos Donde seguimos Donde nacimos Donde somos Siempre recordando Que juntos Somos Puerto Rico